Durante la edición número 84 de la Feria de Todos los Santos Colima 2023, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 12 de noviembre, se sima una participación de más de dos millones de personas y lograr una derrama superior a los mil millones de pesos, informó Rodolfo Aguilar Dávalos, director del Instituto de Ferias y Exposiciones de Colima. El año pasado tuvimos más de 100 mil visitas diarias. Yo calculo, sin temor a equivocarme, más de 130 mil visitas diarias. Y yo creo que los días que salen los conciertos masivos, como Tigres del Norte, como El Coyote, como Alejandra Guzmán, pues lógicamente superaremos ese número significativamente. Aguilar Dávalos dijo que durante este magno evento se garantizará la seguridad de todos los visitantes. Para ello se contará con cuatro accesos protegidos con elementos de las diferentes corporaciones de seguridad. Desde elementos de la Marina, desde elementos de Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Fiscalía, personal también del Instituto, los cuales se encargan de hacer la revisión de todo lo que ingresan, mochilas, bolsas. Hay productos que ahí no pueden pasar por propia seguridad de todas y todos los asistentes. Además se contará con arcos de seguridad, garrets que detectan objetos peligrosos, radios de comunicación, cámaras, etc. Karina Solano, Meganoticias.